La mañana de este miércoles en la Asamblea Nacional fue aprobada una reforma a la Ley de Activos 977 en donde permite que los abogados puedan filtrar información de sus clientes a la Unidad de Análisis Financiero UAF. Bueno, hoy la bancada del Frente Sandinista definitivamente, existiendo actualmente una planadora en ello, aprobó la Ley 977 sobre los activos y lavados de dinero y de armas masivas. Ahora, definitivamente estábamos claros que lo iban a aprobar, pero esto es una vez más un abuso que se le hace a la integridad de todos los abogados y notarios públicos. ¿Qué es lo que sucede con esto? Están obligándolos a que informen cuando un cliente de ellos obtengan conocimiento de algún asunto ilícito ante un cliente aquí en Nicaragua. Pero estamos claros por la situación, pero si nos ponemos en esa situación, vámonos más allá. ¿Por qué no obligamos a la Corte Suprema de Justicia, que es el ente regulador de todas estas cosas ilícitas? ¿Verdad? No un abogado defensor, porque el abogado va a hacer su trabajo, ya sea que pierda o gane el caso. Pero el abogado tiene que mantener su ética profesional, su integridad a su cliente, porque él juramentó ante la misma Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Ser íntegro como profesional. El diputado liberal Walter Espinosa dijo que la bancada liberal votó en contra porque en nuestro país no se vive un Estado de derecho. Aquí la única que tiene que vigilar y hacer su buen trabajo se llama Policía Nacional y Ejército Popular. Allí es donde debería estar la Policía Nacional ejerciendo esa función verdaderamente, en todas esas cosas ilícitas, no en la persecución a todos los nicaragüenses como hoy en día se ve. ¿Por qué? Ese es su trabajo y su función que debería hacer la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Y esa es la función más allá que debería estar el juez y los mismos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y no obligar a los notarios públicos en ejercer una función que no deberían ellos más que tener, y repito, su integridad y la ética profesional, él es el abogado que debe mantener. Tenemos 15 votos en contra, un voto más que se sumó y definitivamente 72 votos, los 70 del Frente Sandinista y dos votos que la bancada del PLI ALN votaron a favor y se sumaron con el Frente Sandinista. Para Noticias 12, Castalia Zapata.